Cómo quitarte a un tipo feo de encima Víjate a ver Verga loco, esto ni número es Hija de su madre, a la siguiente no me la creo ¿Qué? 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 Ya, 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 ya Dámelo cincuenta pesos ¡Dámelo cincuenta pesos! Gracias Hija de su madre Estos no son números Ah no, no, aquí está nada más A ver 8, 2, 1 4 Nada más son dos Dice que, a ver Lo siento señor Vierda pinche zorra Está vendomela Este video se llamó Como quitarte un feo de encima Pero luego, luego te van a madrear Así que ten cuidado Y esto es el Séptimo o sexto programa de Me huele a chila Por favor ponle like aquí arriba O aquí O aquí Este video se llama Un dálmata Y un hurón Se hace lesbiana Uy, hola, ¿cómo estás chiquita? Dame un beso, dame un beso Ay, un agroacito Dame un beso, dame un beso No, no, no Te quiero mucho Te quiero mucho Ojo Este video se llama ¿Cómo girar un trombo? primero le haces poco a poco y poco más y más a poco así lento poco y poco y poco bueno este truco este truco se llama el boomerang que no es muy difícil pero se necesita práctica espérense es que no veo muy bien en la oscuridad y necesito grabar bueno este de aquí se llama la columna y colombia espérense no ha salido no necesito la de los masacranos es el más fácil de identificar el fin al parecer no me han salido y la verdad ya me dio prueba con este video y ya puedo que se salga así que estoy no tengo novia y me gustaría tenerlas si quieres ser mi novia no se que no te van a ofrecer si me gustaría tenerlas en este video se llama como girar un truco primero le haces poco a poco y poco más y más a poco así lento poco y poco y menos bueno este truco este truco se llama el boomerang que no es muy difícil pero se necesita práctica espérense es que no veo muy bien en la oscuridad y necesito grabar bueno este de aquí se llama la columna y columna bueno bueno así no me salió 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 la ley no se sacamos es el más fácil de identificar ya les he ido Al parecer no me han salido Y la verdad ya me dio prueba con este video Y ya puedo que se salga Así que Estoy, no tengo novia Y me gustaría tenerlos Bueno aquí tenemos un video para saber si algunos no saben partir el limón Aquí les enseñamos Primer paso Pongan el cuchillo sobre el limón Y muévanlo hacia arriba, hacia abajo Si está muy duro tratenlo hacia el otro Pero en este caso está muy biblianito Y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo Y con eso tenemos un limón partido a la mitad Que te puede servir para ponerle vida Ponerle saborcito a las comidas Con eso concluimos el video de Me huele la chile